Música ¿Qué tal amigos? Amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Aventuras de Panchita, ahora les vamos a preparar unas verduras en vinagre, aquí tenemos zanahoria, cebolla, cebolla cambray de las chiquitas, chile jalapeño, son 10 chiles jalapeños, unas papas, papas ya están lavadas y peladas, ahorita les voy a enseñar como las vamos a picar, coliflor, ya está lavado, nomás me falta picarlo un poquito, no, 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 este les enseñe cuantas zanahorias son, 2, 4, 6, 7 zanahorias, ya están lavadas y peladas, y aquí está una pizca de comino, una media cucharadita de mejorana, media cucharadita de pimienta, 6 pimientas gordas, 6 clavitos de olor, 5 ajitos, 3 hojas de laurel y una cucharada grande sopera de orégano. Este es el vinagre blanco, pero yo le eché un sobrecito de sazón goya con azafrán para que se mirara así de color. Acá tengo una taza de vinagre de piña, y esta es la agua que le vamos a echar a los chiles en vinagre, es agua al gusto y vinagre al gusto, por cada taza de vinagre son 2 de agua. Ahorita vamos a picar las verduras y luego les enseñamos el siguiente paso. Así van a hacer las zanahorias, yo las pico en rodajas, así como si fueran pescado, así, que no estén tan gordas ni tan flacas, para que les entre bien el vinagre. Miren, aquí está, me quedo un poquito gorda. Así las vamos a picar todas. Ahora seguimos con las papas, las voy a pelar así, las voy a picar como a lo largo, para que se les meta bien el vinagre. Así nomás son 4 papitas. Ustedes pónganle la verdura que quieran. Mucha gente le echa apio, pepino, pero yo en esta ocasión nomás le voy a poner esto que tengo aquí, que les mencioné. Y para que, si ustedes quieren ponerle otras cosas, mucha gente le pone ejotes. ¿Sabes qué son ejotes? ¿No? Son green beans, de los largos. Son green beans, ajá. Y aquí vamos a, ya está esto, el coliflor lavado. Nomás le voy a dar unos cortes pequeños y ahorita, ahorita les enseñamos cómo queda toda la verdura. Ahora seguimos con los chiles jalapeños. Mucha gente los corta en rodajas. Y yo los voy a cortar así, para que se miren bonitos. En esta ocasión, yo no les voy a, los voy a cortar así. En esta ocasión yo no les voy a quitar la semilla, porque no están picosos. Ya los probé y no están picosos. Los voy a, a dejar con semilla y no se las voy a quitar. Así se, miren, les voy a dejar las semillas porque no pica nada. Si picaran, volviera. Ya los probé y no. Y no pica nada, nada. A las cebollitas cambray, nomás le, háganle una, una crucecita así. Para que les entre el vinagre, no la apartan toda. Nomás una crucecita así. Para que cuando se la coman, esté rica, rica. Así es como quedaron los chiles jalapeños cortados. Los chiles jalapeños, las papas, el coliflor y las zanahorias. Ahorita vamos a dorarlas en aceite. Tenemos ya la olla caliente. Ahorita le voy a echar como dos cucharaditas de aceite. Para empezar a dorar la verdura. O a sofreírla más bien. Vamos a empezar con las verduras más duras. Voy a empezar yo con las cebollitas cambray. Aquí tenemos las cebollitas primero. A cada, a cada verdura le vamos a dar su, su tiempo. Ahorita puse la cebollita. Pasan unos dos o tres minutos. Vamos a poner las cebollitas y los ajos juntos. A cada verdura le vamos a dar su espacio. A este, a las cebollitas unos dos o tres minutos. Enseguida vamos con la zanahoria. No, con la papa. Con la papa. La papa va a estar como unos cinco minutos. Y ahorita cuando, cuando estén, ya les vamos a enseñar que sigue, sigue la zanahoria. Ahorita vamos con la zanahoria. Le vamos a echar ya los olores. El laurel. El comino. La mejorana. La pimienta. Los clavitos de olor. La, las pimientas gordas. El orégano. Se lo vamos a dejar al último ya que esté hirviendo todos los, todas las verduras. Porque si no, se nos va a saber a remedio. Ahorita les enseñamos lo que sigue. Sigue la, la, las rajitas de chile. Y en este momento le vamos a echar la sal para que agarre la sal, toda la verdura. Yo todo, la sal es al gusto, por eso no le di la cantidad. Le vamos a ir probando. Mire, yo le voy a echar esta cantidad. Si miro que necesita más, le vamos a poner más. Cuando estamos dorando la verdura o sofriéndola, le tenemos que poner a, 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 fuego mediano. Bueno, ya cuando vaya a, a, a ponerle el agua, le vamos a subir el fuego para que hirva la verdura. Ahorita es a fuego mediano. Ahorita sigue el, el coliflor. Es el último que ponemos en el, en el, en la olla para que se concentren todos los sabores. Eso es lo que estamos buscando. Que se concentren todos los sabores. de las verduras y ahorita que le de unos dos minutos aquí al coliflor le vamos a poner enseguida el vinagre para que ir vaya ya le vamos a echar el vinagre y por cada taza de vinagre son dos de aguas aquí son dos de vinagre este es el vinagre de piña le voy a echar cuatro de agua dos cuatro ahora le vamos a echar el del vinagre blanco que se les enseñe como se teñía aquí están las otras la otra agua le voy a echar otro puñito de sal así como otra cucharada yo le voy a poner dos tazas más de agua porque está ácido lo voy a probar de sal y ahorita que empiece a hervir le voy a poner este el orégano yo en esta ocasión yo me puse guantes para picar la verdura porque el chile puede a veces puede que esté picoso a veces pueda que no pero ustedes protéjanse sus manos porque cuando uno se enchila las manos es bien doloroso protéjanse sus manos protéjanse sus manos cuando quieran picar chile o picante está bien que se pongan guantes ahorita que empiece a hervir le voy a dar ocho minutos para que después de que hirva y luego para que las verduras queden crocantes y deliciosas para que no se desbaraten a mí me gustan así crocantes si ustedes quieren la verdura suavecita denle más tiempo unos diez, doce minutos después de que le echen el agua y empiece a hervir pero yo no me lo voy a dar como unos siete o ocho ahorita ya le vamos a echar el orégano así bien despedazadito y le vamos a apagar le vamos a apagar para que para que no se nos pasen las verduras y ahorita que esté ya terminado se las vamos a enseñar me smell good huele bonito ese es el acabado ya de la verdura en vinagre espero que les haya gustado ojalá lo hagan y comenten si les gustó the new light y nos vemos hasta la próxima yo le voy a poner la tapadera cuando se enfríe un poquito porque lo quiero para para la casa nos vemos hasta la próxima nos vemos ¡Gracias!